Y los incendios que se han estado suscitando en el bosque estatal de Boquerón en Cabo Rojo han atentado contra la flora y la fauna del lugar y contra la posibilidad de que el área dañada intencionalmente demore mucho tiempo en ser reforestada. Joan Mari Feliciano nos tiene los detalles. Son más de 60 cuerdas de terreno las que se han perjudicado en el bosque estatal de Boquerón en Cabo Rojo debido a fuegos causados de manera intencional en el pasto seco de la zona y cuyo efecto ha sido la pérdida de grandes cantidades de flora y fauna, algunas especies en peligro de extinción. Hay varias especies que han sido afectadas, lo que son especies de flora, como son los distintos cactus, el petate, el cactus, la pitahaya, lo que es el cebucán, a la misma vez otras especies de árboles que conllevan lo que es el manejo del bosque, como lo que es el tintillo, etc. Pero también especies de fauna, como es la mariquita, que esta es una de las zonas principales para esta ave endémica puertorriqueña en peligro de extinción. A la misma vez lo que son distintos tipos de huelles y las iguanas, que aquí hay varias especies que se encuentran en peligro de extinción. Los siniestros han cambiado las condiciones del suelo y esto, atado a otros factores propios de ese lugar, limitarán la posibilidad de una reforestación rápida. En áreas como esta, que son tan áridas y de mucho viento, las especies que hay, que ya se han tardado sobre 50, 60 años, pasan este tipo de eventos, ya sabemos que las peleemos, porque volver a desarrollarlas otra vez y a su tamaño no va a tardar muchísimo tiempo y es posible que se mueran y que no se desarrollen. No obstante, descubrimientos recientes por parte del personal de la agencia pudieran salvar el bosque. Se identificaron que una de las hierbas nativas puertorriqueñas pudo aguantar más el embate del fuego y de hecho ayudó a proteger especies de cactus endémicas o en peligro de extinción. Esa hierba se llama Unió la Virgata y es nativa de Puerto Rico. Nosotros, si vamos a sembrar algo o vamos a proteger algo, vamos a tratar de que estén en esa área donde está la hierba. Aunque la pérdida de aves y plantas es para la titular de recursos naturales una de valor incalculable, se estima que cada cuerda de terreno que se afecta provoca pérdidas de 40 mil dólares. La investigación policíaca continúa. En Cabo Rojo, Luis Ortiz y Joan Marifeliciano.